Hola, soy la comisionada Yvette Colburn de la bella ciudad de Miramar. El Censo 2020 comenzará muy pronto y te pido a ti y a todos los residentes de Miramar que participen. Sus respuestas son una parte integral muy importante para decidir la manera en que el gobierno distribuye los fondos para cubrir las necesidades generales en aspectos tales como la educación, el cuidado de la salud y otros servicios. Y este es el primer año en el que las respuestas se pueden enviar en línea, por teléfono o por e-mail. Yo invito a que todos en Miramar participen. Haz que tu voz sea escuchada. Por favor, hazte contar. ¿Pueden una niña en una ciudad pequeña, un arquitecto en una ciudad importante y una entrenadora de deportes en una escuela secundaria cambiar el futuro de Estados Unidos? Sí se pueden, porque cada 10 años el Censo nos da esa posibilidad. Tú puedes darle forma a tu futuro, contestando el Censo 2020. ¿En qué sitios se necesitan nuevas carreteras para facilitar nuestra vida? ¿O nuevos programas escolares para que nuestros niños se eduquen mejor? ¿Dónde podría una nueva clínica de salud beneficiar más a los vecindarios? El Censo 2020 informará sobre estas decisiones y también decidirá en qué serán distribuidos billones de dólares entre comunidades como la tuya cada año. Tú puedes contestar el Censo en línea, por teléfono o por correo postal. Es fácil, seguro y muy importante. Asegúrate de que tú y todos los que conoces sean contados. Ahora es el momento para que tú involucres. Tu comunidad te necesita. Juntos podemos educar y estimular, inspirar y garantizar que cada voz sea escuchada. Juntos podemos dar forma a nuestro futuro. Dale forma a tu futuro. Comienza aquí.